Patricia Burgis. Bueno, va, escuchá a Patricia Burgis. Son carísimos. Están aumentando, o sea... Pero no son caros, ¿no? Caros no son. Bueno... No, si usted lo compara con los sueldos de la Argentina... Bueno, está bien, pero a ver... ¿Cuándo usted... Pagar, 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 por ejemplo, no sé, eh... 30, 40 dólares un servicio público no es caro. Eh... 50 dólares un servicio público no es caro. Y depende del sueldo. Bueno, por supuesto, pero vaya a Uruguay a ver cuánto cuesta, ¿no? Cinco o seis veces más. Entonces, el problema es que durante años y años y años se mintió. Se dijo, la electricidad es gratis, la educación es gratis, la salud es gratis. Bueno, es gratis, así estamos, con todo destruido. Con todo destruido. Sí, claro, el tema es que en Uruguay hay obreros que ganan 1.500 dólares. Hay los que incluso ganan más, hasta 2.000 y demás. Eh... Está bien que haya anticipado, dependiendo del sueldo... Las cosas son caras y baratas, ¿de acuerdo a qué? Y al bolsillo de las personas. Y el contexto en el que estás. Al bolsillo de las personas. Yo, eh... Si vos tomás individualmente un servicio público, 30, 40 dólares, como dice, y lo comparás con Irlanda, y bueno, sí, posiblemente no sea caro. Pero acá hay otra cosa. Acá hay otra... Por eso, insisto, los asesores comunicacionales del gobierno tienen trabajo. Bullrich, esas cosas no se pueden decir, porque generan malestar. No le puedo decir, anda a pagar, porque un servicio público, 30, 40, 50 dólares, son 30.000, 40.000, 50.000 pesos. Un servicio público. Pero el argentino no vive de un servicio público, vive de más de un servicio, ¿no? No, luz, cámara, acción, luz, gas, agua, sumarle internet. Porque a mí que no me vengan a decir que internet no es un servicio público. Es un servicio público. Hoy la gente tiene que tener internet o teléfono celular, y hay que pagarlo. Muchos trabajan con eso, ¿no? Claro. Muchos trabajan con eso, ¿no? Pero además, vivir, casi no se puede vivir sin datos en el celular, ¿eh? Es tan vital como la luz prácticamente. Es muy importante, con lo cual hay que agregarle a los servicios públicos esas cosas. Ah, no, que viva. El transporte que la gente necesita para poder movilizarse. Y esto en un contexto... Ni hablar si tenés un auto, que tenés que pagar el seguro, la patente, la cosa... La mitad de los argentinos son pobres. En ese contexto estamos hablando, me parece. En ese contexto entendemos que 30, 40 dólares es mucho. Claro, por eso. Entonces, el tema del sueldo, si vos ganás 400 dólares de sueldo, y te diría que es un sueldo que... Necesitas 900 para no ser pobre. Exacto. Necesitas 900 dólares para no ser pobre. Hay un montón de gente que gana 400, 500 dólares. Y tiene que pagar un saludo...